Un balón es como un mundo, por eso importa compartirlo con quien esté más cerca o más lejos. Todos los refugiados merecen vivir en un lugar seguro, recibir una educación y poder mantener a sus familias. Firma y pasa, una tala mayor iniciativa mundial de ayuda a los refugiados. Gracias por ver el video.